El oficialismo chavista hará autocrítica sobre la derrota en las elecciones legislativas del domingo. Así lo dijo el lunes el jefe de campaña, Jorge Rodríguez. Nosotros tenemos mucho que analizar en cuanto al mensaje recibido en la elección del día de ayer. Analizarlo de forma crítica, de forma autocrítica. Y asumimos absolutamente toda la responsabilidad. Rodríguez fue interrogado sobre la posibilidad de que la oposición promueva un referendo revocatorio o una enmienda para cortar el mandato de Nicolás Maduro que termina en 2019. Y advirtió que los chavistas defenderán a su presidente. Nosotros sabremos qué hacer en caso de que aparezca una remitida contra el pueblo de Venezuela. Nos vamos a mantener contra el pueblo en la calle. Y si empieza a aparecer por parte de estos señores diputados electos una agresión en contra de nuestro presidente, también saldremos a la calle a defender. Desafió además a la coalición de centro-derecha Mesa de la Unidad Democrática. A aquellos que resultaron electos y que resultaron vencedores en la elección del día de ayer, les quiero decir que administren muy bien su victoria. Según el conteo oficial, la oposición logró 99 legisladores frente a 46 del chavismo. Falta anunciar los 22 restantes. ¡Gracias!